Su flora Juro en los cielos Y la tierra Se llena de alabanza Su resplomor Mucha suerte Su voz descomuestada Y su suerte Autoridad De la resucitar Y vencíme Voltero y volado Y vencíme Es el santano De la tierra De la tierra De la tierra De la tierra Su resplomor Brilla fuerte De la tierra De la tierra Y vencíme De la tierra De la tierra Y vencíme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!